¡Hola, querubines! ¿Os acordáis de aquella piedra grande con forma de cueva que introdujimos en el acuario de 160 litros? Bien, pues cometí un grave error. Esta piedra provenía de un acuario que estaba plagado de algas. Yo no lo sabía, pero la limpié y la metí en mi acuario. Todo parecía estar muy bonito, pero unos meses después empiezan a salirle algas. En especial creo que algas pincel. Tuve que quitar la piedra y limpiar bien el acuario como ya sabréis los suscriptores más fieles a este canal. Pero unos meses después seguimos teniendo un problema de algas pincel y cada vez más complicado en este acuario. No me encontraba ni me encuentro en condiciones, económicamente hablando, de poner una solución con sales de abono y plantas de rápido crecimiento para el acuario. No por el hecho de comprarlas, sino por la posible mala respuesta que pudiera tener el acuario y ahí ya no podría afrontar los gastos. Por eso hoy quiero anunciaros que voy a intentar buscar una solución lo más barata posible para tratar de eliminar estas algas pincel. Y va a ser con caracoles cebra. Unos caracoles con muy buena reputación con respecto a comerse las algas. Además estos caracoles también tienen la ventaja con respecto a caracoles como los planorbis de que no se reproducen tan fácilmente y además necesitarían agua salobre. Por lo que no deberían comerse las plantas y ni siquiera hacerse plaga. Mañana mismo iremos a encargar estos caracoles y a ver que tal sale el plan económico de eliminar algas. Que seguramente alguno de vosotros también lo necesitaría. Y bueno cambiando de tema y aprovechando que hoy hacía una limpieza del filtro grande. Os voy a enseñar un poco como lo hago. Y en primer lugar quito esta esponja que hay en la entrada del filtro dentro del acuario para frenar un poco la suciedad. Y la quitamos para limpiarla bajo el grifo ya que no nos importa que esta tenga bacterias o no. Ponemos el filtro en un lugar donde pueda verter agua. Y empezamos desmontando el motorcillo que es muy importante para la larga vida de estos. Los limpiamos bien con un bastoncillo por dentro. Y también limpiaremos las esponjas interiores del filtro. Este es el perlón. Y como este filtro es tan grande podemos aprovechar para limpiar las cargas justo dentro de su recipiente. De su canastilla. Porque el agua está bastante limpia. Al fondo del todo tenemos los canutillos que también los limpiamos aquí moviéndolos bastante. Y solo nos queda volver a colocar las cargas en su sitio. Es muy importante que todas las cargas encajen por esta esquinita y que el agua rebose hasta este nivel. Y vosotros diréis ¿por qué? Pues porque al colocar el motor encima del filtro y sellarlo, aunque el agua se vierta un poco, conseguimos que haya presión dentro del filtro. Y cuando lo conectemos y pongamos en funcionamiento no tendrá aire y por tanto el agua podrá correr a través de él. Si cerráramos el filtro sin rebosar el agua, al enchufarlo nos encontraríamos con que no sale agua de él. Bueno, ya estamos en el acuario y antes de poner el filtro en funcionamiento vamos a pasar los imanes por los cristales, ya que si podéis apreciarlo, seguramente sí, se han llenado de algas. En este acuario de 160 litros tenemos ese problema, sin embargo en el otro acuario que tengo de 66 litros no suele suceder. El gran problema de este acuario es que al ser de dimensiones más grandes hay que invertir más dinero en él. Por ejemplo, las luces que tiene son de varios años, hay que cambiarlas y de momento no podemos. Este también puede ser uno de los factores que influye en la aparición de algas. Aquí os muestro uno de mis mejores trucos con los imanes, que es quitar el de fuera y utilizar solo el de dentro con la mano por el interior del acuario. Así podremos limpiar mucho mejor el sarro de arriba del acuario y también las algas más persistentes que hay en los cristales por dentro. Bueno, no me enrollo más y ya vamos poniendo el filtro, que se hace de una forma muy sencilla en estos Eheim, con un sistema automatizado en el que los tubos vienen en una caja de plástico y esta solo la tenemos que introducir y mover la palanquita de off a on. Seguidamente enchufamos el filtro y hacemos presión con un botoncito que tiene este para que el agua fluya correctamente por él. Saldrá bastante suciedad que se esparcirá por todo el acuario, pero no os preocupéis porque en cuestión de minutos desaparecerá. Además tenéis ya el filtro limpio, con lo que no hay que preocuparse. Ya está el filtro limpio y hemos recargado un poquito de agua el acuario. Y como decía, a ver si compramos unos caracoles cebra para ver qué tal se comportan con esto de las algas pincel. Espero que tengamos mucha suerte y podamos hacer una evolución de buenos vídeos para que os sirvan a todos de mucho, sobre todo para aquellos que no pueden hacer grandes inversiones en sus acuarios. A ver, ¿qué te pasa Skips? No, no, tenía que reparar el coche pero no me han llegado las ruedas así que no puedo avanzar. Pues toma ruedas, cuatro llantazas. Si es verdad, por fin podré terminar mi trabajo. Eso es Skips, eso es. Buen chaval, buen chaval. Buen gorila inmortal. Tengo miedo. Los animatronics van a venir y me van a matar. Mi boy es muy malo, mi boy es muy malo y trae a Foxy. Foxy es muy mala también y quiere matarme. Todo está tranquilo pero es mentira, es mentira. Yo sé que van a matarme, van a matarme. ¡No! ¡Joder!